Ocho de la mañana, cuarenta y seis minutos, en nuestro magazine informativo suena El Despertador. Estamos en este jueves, ya veinticuatro de mayo, y nos vamos con las noticias. El panorama nacional para hoy con Carlos Armando Gómez y parte del equipo de periodistas de la agencia de noticias RPTV. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Posteriormente, el informe del órgano de control, la fiscalía capturó por orden de un juez de Cartagena al director de la corporación, tres de sus funcionarios y dos particulares. Al respecto, Rafael Martínez, Contralor Delegado, Sector del Medio Ambiente. Encontramos ciertas secuencias, tales como contratos realizados en los mismos lugares de manera persistente. Muchos de los contratistas se repetían diez y doce veces, los contratos tenían los mismos precios, los análisis técnicos eran uniformes para todos los lugares. Si hasta aquí el panorama de Noticias RPTV, no olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Carlos Armando Gómez, que tengan todos un excelente día. Hasta pronto.